chica da silva es una telenovela brasileña que revolucionó la pantalla chica a nivel mundial se estrenó el 16 de septiembre de 1996 en brasil la ficción fue protagonizada por thais araujo y víctor bagner que era el encomendador tendría 231 capítulos sería exportada y retransmitida en el mundo entero desde esa misma fecha 1996 teniendo gran acogida en lugares tan lejanos como áfrica y es precisamente allí donde víctor bagner dio vida al comendador joao fernández de oliveira quien se robó el cariño del público por su talento irán atractivo han pasado más de 24 años desde su estreno y muchos se preguntan cómo luce actualmente víctor bagner el actor encargado de darle vida al comendador quien le cambió la vida por completo a la joven esclava de la historia y precisamente chica da silva lo hizo ser conocido a nivel mundial a víctor bagner en pocas palabras dicha novela lanzaría su carrera él ya había actuado anteriormente pero sin mucha pena ni gloria o con más pena que gloria tras esta producción el artista fue parte de otros proyectos de televisión importantes sin embargo años más tarde decidió dar un paso al costado y dedicarse únicamente al deporte hoy a sus más de 60 años de edad se dedica a llevar una vida saludable además de ser parte de entrenamientos físicos intensos a través de las redes sociales el brasileño no sólo alardea de su tonificada figura y su pasión por el deporte también aprovecha el espacio para recordar sus momentos más famosos en la pantalla chica a pesar de contar con no tantos seguidores en sus redes sociales ha mostrado fotografías y se ha dejado ver como luce víctor bagner el comendador así que sin más preámbulos te invito que te sientes a que te relajes y que disfrutes disfruta del siguiente vídeo una vez más gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like y gracias que dios los bendiga víctor bagner nacería en porto alegre brasil un 30 de junio de 1959 su primera aparición en el cine sería en el año 1993 entrado él en más de 30 años no había tenido tanto éxito en su carrera como actor hasta que un día le propusieron actuar en una telenovela recién creada basada en la historia de una esclava que existió de nombre chica mandona así se llamaba la real chica da silva él nunca creyó que su personaje tendría tanto éxito como encomendador y sí que lo tuvo tras su participación en chica da silva fue parte de otras telenovelas como fina estampa rey adamastor actuaría también en cristal como el padre ángel o de jesús del año 2006 su última participación en una telenovela sería en fin estampa del año 2011 sin embargo el actor decidió alejarse por completo de la televisión dedicándose a trabajar en obras de teatro dice que lo que más le gusta hacer es el ejercicio es su rutina y su disciplina mantener un físico atlético y cuidar su salud víctor que iniciaría en la telenovela de 1995 cuando obtuvo su primer crédito profesionalmente en tocaya grande como el coronel felipe sampaio él recuerda que duró 45 años desempleado después que trabajó en las telenovelas manda caro híbrida que fueron posteriores a chica da silva en 2006 empezó la debacle para el actor trabajó en una telenovela brasileña llamada cristal pero la telenovela no tuvo éxito y el actor terminaría sin contrato en 2008 declaró que no tenía forma de mantenerse a sí mismo y sobrevivía con 50 reales por semana eso lo dijo en el año 2008 algo así como 9 dólares en 2008 en sus redes sociales a veces escribe y posta una fotografía en una de ellas escribió a los 60 a pesar de todos los conceptos y bla 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 sobre el envejecimiento sin dinero en el bolsillo sin seguro médico sólo un poco de conocimiento los límites y disciplinas son los mejores muchos de sus fans le responde quiero llegar así a los 60 años él afirma que a medida de que ha ido pasando el tiempo sus papeles escasearon cuando más veterano peor es la situación diría víctor lastimosamente siguió diciendo que la imagen es un interés para la empresa y el mercado publicitario por eso se dedicó precisamente al teatro y es en el teatro donde víctor bagner regresaría en el año 2015 víctor bagner actualmente reside en la zona este de sao paulo en el barrio daytime paulista vive en una pequeña casa de dos habitaciones y sólo un baño tiene una motocicleta cubierta y un perro y tiene un cuadro de elvis presley viste ropa deportiva siempre en recompensa chica mantiene el cabello gris él siempre ha dicho que sus comienzos fueron muy difíciles llegaría a sao paulo sin conocer absolutamente a nadie incluso compartió habitaciones con personas que no conocía en el barrio de santa cecilia centro de sao paulo y dijo que tenía días en ese tiempo en que su comida escaseaba y que sólo comía un fideo ayudaba trabajando en una clínica fisioterapéutica y recibió una tarifa como extra en comerciales y telenovelas sería una invitación a una obra precisamente de teatro la que le cambiaría su vida y entraría en sí en un gusto fenomenal por las artes justamente por aquellos años se enamoraría y tendría su primera hija de nombre bárbara en cuanto a su vida personal padre de dos hijas bárbara la mayor y tamiras wagner la más pequeña con madres distintas víctor afirma que no tuvo la oportunidad de participar en la educación de sus hijas porque estaba muy ocupado él ha afirmado que también ha tenido gustos amorosos de distinta índole se considera una persona muy tranquila alejada de los medios muy poco se ve por la calle y sólo le gusta salir al gimnasio ojalá algún día pueda regresar y ser de nuevo ese galán como lo hizo como brilló en los años 90 el buen víctor bueno si dios quiere y esperamos que les haya gustado este interesante vídeo no sin antes decirles gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella mis estrellas y no se les olvide suscribirse compartir y darle like y gracias